Cayo, un saludo a la vez para la gozadera, Ángel Tasey y su esposa Campanita Márquez Un saludo para Richard TV, para saludar a los de Semanía Chatito de Culhuacán, Gaby de Culhuacán, Raúl López, te saluda Vamos a darle sentimiento y sabor Y bueno pues esta cundia, es linda y hermosa Le mando cordialmente un saludo para Connie, el chivo de Tepito Porque es de Tepito, aunque este no lo crea Sentimiento y sabor, sonido sonorámico, un poquito de sentimiento Y venga, Hugo Polinares, Raúl López, te saluda Venga, para ti, sin sol Y conmigo, el movimiento sonido El sabor ¡Venga! Tú eres la que yo esperaba y a Dios suplicaba me diera tu amor Amor, amor, la que yo soñaba y hiciera tu amor Y yo te lo toco y esperaba Tú eres Carina, tanque Mi media naranja que tan su esperaba por fin llegó Llegó en amor Quintín en la calle abre la puerta donde se da la voz Tú eres 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 La novia más linda de mi corazón Tú eres Tú eres Al que tiene la llave y tiene el sabor Tú eres Tú eres Me dice al oído cositas de amor Tú eres Tú eres La novia más linda de mi corazón Tú eres Tú eres La novia más linda de mi corazón ¡Chula la novia más linda de mi corazón! ¡Chula la novia más linda de mi corazón! ¡Aquí detenido! ¡De que se pierde! ¡Hugo morirales! ¡Aaah! 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 ¡Cristo! ¡Venga bolivio, venga bolivio! ¡Venga bolivio! ¡ aia...! ¡Aaah! ¡No ¡Solo los tres! Tú eres como Cupido que flechas mi mar y mi corazón Mi corazón, que cuando me besas necesito tejemos purpuras de amor Tú eres la que me cautiva y has robado mi atención Y mi pasión, la que me dice que son tan bonitas cositas de amor Tú eres como Cupido que flechas mi mar y mi corazón Tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, 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 tú ¡Hurra Nazca! ¡Negro! ¡Colonia Zaragustín! ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! ¡Ruyni, Memilla y Matamorra Familia Márquez! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¿Cómo se llama? Tú eres como Cupi, esta es mi vida y mi corazón Mi corazón Que cuando me besas, muy bonito, te llevo burbujas de amor Tú eres la que me propias y ha robado mi atención La que me dice cositas bonitas, cositas de amor ¿Cómo? Tú eres la que me propias y ha robado mi atención Mucho, atención a los señores de los callos La novia sostenida de mi corazón Tú eres, tú eres Me dice cositas, cositas de amor Tú eres, tú eres El motivo bonito de esta canción Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Se va Un poquito Un poquito de sentimiento, señor Con todo este bonito ritmo La música de los barrios en México te saluda con todo cariño Bienvenidos a la fiesta Diez años de la organización fantástica